de la mañana y le damos la bienvenida al economista Victor Hugo Villacris. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a hablar de algo que quizás hoy en día la gente entra más a la central de riesgo. Pero me gustaría arrancar primero que nos cuentes qué es la central de riesgo, ¿no? Porque muchas personas quizás no saben qué significa esto. Bienvenido. ¿Qué tal Martín, Karina, Esteban? Un saludo a la gente. A ver, empezar diciendo que actualmente en el país no existe como tal la central de riesgo. Lo que hiciste son buró de créditos. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? La ley cambió y el buró de crédito lo que le permite a uno es tener una retroalimentación del historial crediticio. ¿Cómo nos ha ido? La gente es muy competitiva actualmente. Le gusta el que corre, le gusta ir tomando el tiempo de lo que corre, ir mejorando diariamente sus indicadores. Igual pasa con el crédito. La gente puede tener a través de estos burós diferentes herramientas para mejorar y saber cómo está tu crédito en los últimos 360 días. Si ha llegado a tener cartera vencida, cartera de largo plazo, si ha llegado a tener cartera que no de venga intereses, podemos desglosar esos términos poco a poco para hacer lo más entendible posible. Pero básicamente lo que permite el buró de crédito o para qué sirve para poder acceder a nuevas posibilidades crediticias y que la gente sepa en dónde tiene que mejorar. O sea, aquí no sería como antes, como antes nos decían, estás en la central de riesgo porque no pagaste, no sé, 100 dólares. Aquí no importa, pagues, no pagues, simplemente está escrito qué tan ordenado y juiciosito eres para tus gastos. Exactamente, no es un documento vinculante para la generación de un crédito, pero normalmente los bancos, las cooperativas toman en cuenta, trabajan con los burós de crédito. Entonces uno va, presenta cierta información, se presenta elegante, de la mejor forma al banco, pero el banco, además de la información que usted presenta, Karina, analiza la información del buró y compara y dice, a ver, ¿es cierto lo que me está diciendo o no es cierto? Y de ahí sale la posibilidad de entregar un crédito. Esto se hace en lo que se denomina análisis de crédito, la oficina de análisis de crédito de los bancos, de las instituciones financieras, que es todo el proceso exante para conceder un crédito. La ventaja de tener un buen registro crediticio es que inmediatamente va a tener las puertas abiertas. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Mucha gente dice, nunca voy a necesitar un crédito. Bueno, es mejor tener abiertas las puertas de varias instituciones financieras. Al momento de cualquier emergencia, pues se puede hacer uso del mismo. Y esa parte es clave. Escúchame lo que nos acaba de decir Víctor Hugo. Por favor, tengo ya las preguntas del público que creo que son las más importantes de aquí. Saludos, nos dice, voy a tratar de leerlo más rápido, dice, quisiera que me ayude si todas las instituciones manejan la misma política financiera, en este caso cooperativas. Le comento mi caso. Soy garante en una cooperativa y me indicaron que ellos a los dos meses de no pagar me pueden mandar a la central de riesgo solo con el hecho de ser garante, a pesar que el cliente deudor fue a indicar la situación para que lo esperen un poco más de tiempo. Quiero saber en qué tiempo legal ellos podrían tomar algún tipo de procedimiento que le afecte como garante. Por favor, Víctor. A ver, mi querido Esteban, la ley es la misma para todos los ecuatorianos y para todo el sistema financiero. Aquí voy a unir con la explicación de hace un momento. A partir de los 30 días que usted dejó de cancelar una cuota, es decir, usted tenía que cancelar hoy. Pasó 30 días. Esa cuota está en lo que se denomina cartera vencida. Ahí el banco, la institución financiera va a hacer cualquier esfuerzo porque usted cancele y no suba de nivel. Si pasa los 30 días, hasta antes de los 90 va a ir a cartera que no devenga intereses. Esa cartera afecta las utilidades de las instituciones financieras y afecta también el historial que las instituciones tienen como generadoras de crédito. ¿Por qué? Para los bancos, las cooperativas, es importante generar buenos créditos. Esa es la cartera de sus activos con la cual van a vivir. Entonces, cuando hay problemas, estos problemas se ven reflejados. Cartera vencida que no deben intereses o cartera vencida más allá de 90 días. ¿Qué quiero decir? Efectivamente, el banco va a hacer lo posible por lograr cobrar porque le paguen antes de los 30 días. Pasado esos 30 días, ya se complica aún más porque va a este famoso segmento de cartera que no devenga intereses, que es como un segundo, una segunda esfera. Ya pasas de amarillo precaución a rojo clarísimo diciendo, este va a ser un problema. Lo que estábamos hablando, o sea, el sistema de esta cartera vencida o estas centrales de riesgo, estos buro de crédito, técnicamente funcionaría en una sociedad que funciona normalmente. Pero ¿cuál es el ente regulador? ¿Por qué realmente? Porque claro, eso es de una sociedad que funciona correctamente, pero somos una sociedad que sale de una pandemia, que tuvo un paro de 18 días, que yo ya no puedo hacer mi negocio, no puede generar la misma plata para poder pagar, pero a mí el banco no me está bajando las cuotas, no me está bajando porque 18 días no pude abrir esto. ¿Quién regula esto y por qué siguen después de que saben que pasamos por una crisis? Siguen ellos tajantes y dicen, 30 días no me pagas completo, de 1 a 10 metros central, porque acá hoy en día muchos ecuatorianos, y me sumo, estamos recibiendo llamadas, ya por poco amenazantes de que si no, ¿a qué paga? No entienden, no entienden que no estamos generando el mismo ingreso para pagar esa deuda. ¿Quién regula eso y cómo podemos salir también de eso? A ver, hay dos o tres elementos. La superintendencia de bancos regula a los bancos, está la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que es la que puede generar alivios para los consumidores en determinadas circunstancias. El COVID, el paro que acabamos de pasar, la situación de desempleo. Lo mejor, mi consejo para la gente, cuando alguien no puede pagar una deuda, acérquese al banco, muestre disposición al pago, diga, yo estoy aquí, yo estoy debiendo, soy consciente de mi deuda, más la situación de este mes, de estos últimos 60 días, no me permite cancelar, reorganicemos mi crédito. Y eso me va a permitir que el banco, que tampoco le interesa tener cartera vencida, ni al banco, ni a quien recibe el crédito les interesa. Entonces, pueden llegar a un acuerdo y decir, ok, vamos a estos 30 días dejar sin efecto, o vamos a reducirte la deuda en sentido de hacerte más largo el plazo, o vamos a permitirte que pagues lo que puedes cancelar este mes y el otro te igualas. Pero siempre es importante como deudor mostrar la disposición al pago. Y otro tema que es importante, y que hablaron hace un momento, Esteban comentó, lo de los garantes. Sea garante, mi consejo financiero, sea garante de lo que está usted dispuesto a regalar. No sea garante de lo que no esté dispuesto a regalar. Si alguien viene y le piden la mayor de las necesidades, si usted dice, bueno, mil dólares para mí al fin del día puede no significar mucho, sea garante. Pero ser garante de una persona implica ser codeudor, corresponsable, implica ser parte de los colaterales que podrá aplicar en un momento la institución financiera para recaudar ese dinero de vuelta. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí continuamos con más mensajes y dice, no entiendo una cosa, porque si ahorita nos estás diciendo que ya no hay central de riesgos, una chica nos dice, hola, buenos días, estuve en central de riesgos por una deuda súper chiquita de tres dólares por una telefónica. Me llamaron de allá y ahora para mí es súper complicado salir. Me dan un número de teléfono en donde dicen que me pueden dar un certificado y no me contestan hasta el día de hoy. Yo ya llevo cuatro o cinco meses queriendo que me den este certificado y ya no estar dentro de la central de riesgos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué pasa ahí? La gente confunde los dos conceptos. Central de riesgos con el buro de crédito. El buro de crédito es esta institución, generalmente privadas, hay algunas en el mercado. Yo conozco una que en 24 horas te entrega el comprobante, pagas me parece que 10 o 15 dólares y te entregan tu comprobante de qué pasa con tu cartera, qué pasa con tus créditos, qué pasa con tu historial crediticio. Entonces, es cuestión de averiguar. Yo no voy a dar nombres, evidentemente, porque no voy a hacer propaganda a nadie, pero existen varios, varios instituciones de estas que tienen los burós de crédito y que en 24 horas te pueden entregar el certificado, inclusive en menos tiempo. Y lo que hacen con ese certificado es validar qué ha pasado con tu crédito. Además, te sirve, inclusive en cuestión personal, Cari, para saber si no estás sobreendeudado. Porque uno dice, no, voy bien en crédito, pero ya en el buro, en el gráfico, te sale, ojo, usted está al límite porque sus ingresos son tales, mientras que su nivel de endeudamiento está creciendo. Mi consejo también, en términos de finanzas personales, siempre piense no endeudarse más allá del 30% del total de sus ingresos permanentes. Porque la gente dice, me gané la lotería, entonces pueden endeudarme. Ese es un ingreso no permanente. Ingresos permanentes, lo que usted recibe por arriendos, por sueldos, por salarios, lo que va a recibir mes a mes. Eso es lo importante. ¿Y qué se puede hacer? Porque sí me parece muy injusto, y muchas personas hemos pasado por esto, que por una deuda pequeña que no te informa cierta empresa, te tengan a ti que ir a pagar, ir a ver el papel, todo ese trámite, y es indigna que lo tengan a uno haciendo esos trámites por 2, 3 dólares, 20 dólares. ¿Qué puedo hacer yo también como una contrademanda? Es decir, ustedes no me informaron a mí, porque a mí me pasó, no me informaron que tenía una deuda, me acerqué a cancelar, no me informaron bien, y después tú esto. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Mira, Martín, en la superintendencia de bancos, hay una oficina que está dedicada a prestar atención al consumidor final. Entonces, usted puede presentar su carta de queja ahí en la superintendencia de bancos, y en muchas de las ocasiones le terminan dando la razón al cliente, diciendo, sí, usted tiene la razón, no solamente que debe recibir una indemnización, sino que además no tenía por qué estar en el buro de crédito. Eso pasa, la super de bancos como ente sancionador y como ente regulador de los bancos, también juega un rol importante en esto, en mejorar la relación entre los clientes o consumidores finales y los bancos. Hay dos cosas súper breves y puntuales en honor al tiempo, Víctor Hugo, por favor. Hay una persona que dice, la cooperativa no quiso, porque la persona se quedó siempre abajo, no quiso hacer un nuevo acuerdo de pago, no quiso refinanciar. ¿Qué pasa en este caso? Y segundo, ¿cómo puede investigar uno, cualquiera de nosotros, ingresar, o dónde conocer que estamos en este famoso buro de crédito o que estamos mal calificados? Mira, todos tenemos nuestro historial crediticio. Podemos buscar en Google, que ahora es lo más fácil, ustedes googleen burós de crédito en Ecuador y les van a salir cuatro o cinco. Ahí hay uno que en dos horas les entrega el certificado. Este certificado cuesta alrededor de unos 10 dólares, pero le permite a usted inmediatamente saber cómo está, inclusive para planificar su futuro. Quiero endeudarme de aquí a un año. Ah, voy a controlar mis deudas, voy a llevar un buen manejo de mis deudas, de tal manera que pueda en un año ser sujeto de crédito. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas instituciones también que por desconocimiento algunas veces no aceptan estos procesos de refinanciación. Quien pierde es la cooperativa, el banco y también sin duda pierde el deudor. Porque aquí el mejor de los escenarios, ¿para qué entrega un banco una cooperativa en crédito? Para recaudar ganando este proceso de intermediación financiera, un interés. Pero si no aceptan renegociar, las cooperativas están perdiendo y ese es un problema muchas veces de quienes están laborando dentro de cooperativas, especialmente los bancos son más abiertos porque tienen gente más preparada alrededor de los temas de crédito. En las cooperativas del Consejo también, para quienes están administrando las cooperativas, manejen adecuadamente el tema de crédito. Pero si la gente muestra la disposición al pago, siempre es mejor un buen arreglo que un mal juicio. Eso decía mi abuelita. Y se cumple también para las instituciones financieras. Así es, Víctor Hugo, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. De verdad, muy desmenuzado todo lo que nos dijiste. Estamos totalmente seguros, pues, que nuestros televidentes pudieron entender absolutamente todo. Te comprometemos para una siguiente vez y poder tratar otro tema. Y la educación financiera es tan importante. Por favor, sea consciente. Ingresos, egresos, sus deudas, para que esto no les suceda. Y así también enseñar a nuestros hijos que la educación financiera es súper importante. Ellos van a ver el reflejo de sus padres. Así que preocúpese un poquito más por ese tema y que no tenga todos estos problemas. Nosotros continuamos.